Otra vez tenemos a Rubén fuera, no podemos depender de que Rubén esté o deje de estar, por lo tanto tenemos que firmar un jugador arriba y eso es prioritario. Luego, bueno, pues si nos da para hacer otras cosas también, pero velocidad y el jugador de arriba tenemos que hacer. Bueno, Rubén es un golpe en el gemelo y lleva ya sin entrenar casi una semana. Preocupante no, porque no competimos, pero se está perdiendo una etapa que es también importante para estar en forma, pero bueno, yo creo que en cuatro o cinco días empezar a entrenar.